¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo unos videos sobre compras que he hecho por catálogo, particularmente de la marca Avon y Arabella. Voy a comenzar con la marca de Arabella porque de Arabella son más cosas. Realmente lo que quise hacer fue juntar como varios pedidos de campañas porque por campaña pido 3 o 4 productos. Entonces dije, no, pues quiero que se junten para que no sean ni tan poquitos los videos ni tan cortos. Y una de las cosas que me ha estado gustando muchísimo fue mantener las cositas en su bolsa que me dan, por ejemplo, en este caso está así. Porque aunado a ello me dan como la nota especificando qué cosas son, la cantidad y el total. Entonces de esa manera yo voy a poder así a ustedes darles el precio real. Y para que no tengan ninguna duda de las compras que realicé. Así que bueno, pues vamos a comenzar y espero que les guste. Y la verdad es que me metí a un grupo de Facebook que sí tengo el link. Se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información sobre Arabella. Y me gusta mucho porque así como que dan sugerencias de las cosas que les han gustado y así me permito yo también conocer y saber qué es lo que voy a pedir de cada marca o de cada campaña. Y bueno, pues voy a comenzar con el pedido más viejito que tengo que es este de aquí que ustedes pueden ver. En el catálogo ustedes van a encontrar como de todo, no solo maquillaje, sino que de la piel, del cabello, pies, manos, también productos para el hogar como para el baño, la cocina, ropa, zapatos y todas esas cosas. Y la verdad es que me ha gustado mucho la variedad y sobre todo los precios que maneja la marca. Ahora, como les digo, primero compré estas cositas y les voy a ir enseñando más o menos. De esta tengo la nota, de todo tengo la nota y la tengo aquí. Entonces, por esta bolsita yo pagué 350 pesos y lo primero que viene aquí especificado es un organizador juvenil que es este. Yo sentí al principio cuando me llegó que era como una faja, dije, ¡ay! Yo no pedí una faja. Pero, este, no, no es una faja, es un organizador y es este que ustedes pueden ver acá. Este organizador se pone como en un ganchito y es, tiene como velcro y se utiliza para colgar como aretes, pulseras y todas esas cosas. Viene bastante amplio y lo que más me gustó es que tiene así como que estos compartimentos para que al mismo tiempo no se haga feo en el sentido de que se llenen de polvo los accesorios y todo eso. De hecho, viene más o menos así como ustedes pueden ver, para que le metas aquí arriba el gancho. Y del otro lado tiene velcros para que puedas colgar collares y todas esas cosas. Entonces, aquí lo pones y le pones esta cosita aquí para que se cuelgue y ya no se desprende tan fácilmente. Este organizador me salió en $130 pesos y tiene exactamente 36 compartimentos para poner así como aretes y del otro lado trae 6, 18, como que de estas hileritas para que cuelgues los collares. Entonces, sinceramente este tipo de cosas no lo he sacado porque a veces me pasa que si empiezo a sacar las cosas ya así como que se me pierden y luego ya no las encuentro, ya no encuentro nada. Y es el problema porque luego ustedes me dicen es que cuánto te costó y así yo ya no me acuerdo. Entonces, tengo eso primero. Lo siguiente que sale son unas pantuflas que son estas que ustedes pueden ver aquí y estas pantuflas son en el número 4, son mi número. La verdad es que me encantaron desde el momento en el que las vi y obviamente hay que tener mucho cuidado con estas pantuflas porque no son que si para poder salir así como que a todos lados a caminar. De hecho, yo realmente las voy a utilizar solamente para mi cuarto, pero están súper suavecitas, de hecho todo viene forrado así como con esta telita que es como de cobija. Y son de vaquita, tienen un moño rosa y son en el número 4 y estas pantuflas son en el modelo Lulu y me costaron $150 pesos. La verdad es que me gustaron muchísimo y están súper calientitas y súper suavecitas. Este, Buster, que es de la línea Amouret, dice fijador de maquillaje en spray y tiene 25 mililitros. Este fijador de maquillaje tuvo un costo de $40 pesos y pues no lo he probado, así que lo voy a utilizar. De hecho, me he dado la tarea de comprar cosas de maquillaje para hacerles un maquillaje solo con productos de la marca de Arabella. Y por último, lo que compré en esta campaña fue esta cosita, que es un gel que yo utilizaba hace años para mi ceja. Es un, este, hagan de cuenta que es un gel con color y viene con su cepillito para que rellenes tu ceja. Yo les había comentado que he estado utilizando el de L'Oreal, el de Maybelline, pero me acordé de que hace muchos años utilizaba este y dije, lo voy a volver a comprar y solamente me costó $30 pesos. A mí me acuerdo que me gustaba mucho, era con lo único que yo antes me hacía mi ceja. Entonces, compré este también. Y por último, viene una cajita, pero no es de esta campaña, es de una campaña antes que esa. Y es este perfume. De hecho, este sí ya está abierto, ya lo utilicé. Y se llama Forever Love. Recuerdo que este perfume me costó $70 pesos. Y una de las cosas por las que yo me guío para comprar perfumes es por el olor que viene ahí en el catálogo o por el empaque. Y este empaque me gustó bastante. De hecho, si ustedes pueden ver, ya lo he estado utilizando unas dos, tres veces. Y lo que me gusta mucho es que el aroma es más como frutal. O sea, no es tanto floral, sino se va más como a lo frutal. Huele como a moras, no sé, como a algo así de frutos rojos. Me gusta mucho como huele. Y no lo he estado utilizando tanto porque ahorita estoy utilizando el Halloween, que es el que más uso para el diario y así. En la siguiente campaña compré esta bolsita de aquí. Y por esta bolsita pagué $270 pesos. Entonces, les voy a mostrar las cosas que compré. De hecho, les digo que de algunas cosas me he ido guiando en ese grupo para que ellas me vayan diciendo así como qué cosas convienen y cuáles les han funcionado realmente. Entonces, primero voy a sacar mi nota. Les digo que por esta pagué $270 pesos. Y lo primero que sale, dice, es una crema facial con leche de burra. Esta la compré porque la han mencionado mucho en ese grupo. Y esta se supone que dice que ayuda a la hidratación profunda, tiene propiedades antioxidantes, colágeno y promueve firmeza y elasticidad a la piel. También dice que regula la producción de sebo, entonces también ayuda como piles mixtas a grasas. Y tiene vitamina C, que ayuda a el mantenimiento de la piel. Esta cremita tiene 70 gramos y me costó $60 pesos. Entonces, pues se me hizo bastante accesible para el precio. Y yo espero que funcione. Ya la voy a estar utilizando porque, bueno, tengo algo que contarles de la cremita que estaba utilizando de abón. Lo siguiente que viene en mi lista es este producto que dice concentrado multifuncional con veneno de víbora. Este tenía muchas ganas de probarlo porque yo sé que yo no soy una persona que actualmente tenga como líneas de expresión muy marcadas. Pero sí, sobre todo en esta parte de aquí de la ojera es donde se me empiezan a marcar y así. Y no quiero eso, entonces dije, sería bueno que fuera probando a ver si si sirven o no. Y bueno, obviamente se me sirven posiblemente a ustedes también. No pierdo nada con probar y empezar a prevenir ese tipo de cositas. Entonces, este es el producto. Está muy bonito el empaque porque es como un animal print, obviamente, de víbora. Dice concentrado multifuncional. Tiene 25 mililitros y este producto me salió en $70 pesos. Viene con su dispensador en esta parte de aquí. En la parte de atrás vienen las instrucciones de uso. Así que lo voy a empezar a utilizar y ya les contaré qué tal. Lo tercero que viene es una crema de día con concha nakar. Esta crema también la han recomendado mucho, sobre todo porque obviamente la concha nakar, si ustedes saben, es como tiene la propiedad de ayudar progresivamente a aclarar el tono de la piel, a quitar manchitas y todas esas cosas. Y dice que aparte tiene complejo biobotánico y FPS. El FPS es bastante bajo, es de 3%, pero de todas maneras pues ya es algo. Y bueno, pues el empaque viene así, tiene 75 mililitros y esta crema me costó $60 pesos. Aquí viene la especificación de que es para día, así que no habría ningún problema en que lo aplique de día y que se manche el rostro. De todas maneras la voy a utilizar y ya les estaré contando qué tal esta cremita. Otro perfume que es este de aquí, les digo que lo que más me llama la atención son como que los empaques. Este se llama Tender Love, el otro era Forever Love. Y este, la verdad es que cuando lo olí en el catálogo olía súper rico, eso me gustó muchísimo. Y el empaque es este que ustedes pueden ver aquí, está súper bonito, tiene así como que un corazoncito en la tapita. El empaque me gustó bastante, la verdad me gustó muchísimo más que el otro, pero ambos están muy bonitos. Y este tiene un aroma, no sé, como más, yo siento que más floral. Sí, yo siento que más floral, pero huele como muy delicado, como que muy, ay no sé, como que muy bonito. De hecho, este aroma me gustó más que el de Forever Love, este es el Tender Love. Y como les digo, me costó $80 pesos. La verdad es que la mayor parte de los perfumes que yo he probado me han gustado bastante y son muy, muy económicos. Y obviamente los he estado comprando y probando para el video que tengo que hacerles de los perfumes. Y bueno chicas, pues hasta aquí voy a dejar la primera parte de las compras de Arabella. Esperen la segunda parte para que tampoco se les haga tan pesado. Y si a ustedes les interesa saber más sobre las compras que estoy haciendo, las invito a ver el siguiente video. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia, yo se los voy a estar mencionando o respondiendo aquí abajo en la caja de comentarios. O en algún otro video ya con mi opinión final sobre estos productos. Y bueno, pues ya saben que ya las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!